En medio de un ataque a tiro, Cindy, fue asesinado Javier Soto Velasco, un reconocido empresario del municipio de Tuluá, quien fue blanco de varios disparos propinados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le quitaron la vida justo en el andén de su negocio. En medio del atentado sicarial también resultó herida Diana María Rojas, comerciante y excandidata al consejo de ese municipio. La mujer fue trasladada de emergencia a un centro asistencial donde permanece estable. Las autoridades buscan a los responsables de este caso, quienes además dejaron abandonada sobre la vía la motocicleta en la que cometieron el crimen.